¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho la niña? Que sí, que eso es su tío. ¿Y qué lo has dicho? Me quedan siempre, pero bueno, no sé. ¿No quieres ser su tío? Yo no sé, trataba con niños. Ah, comprendo. Bienvenido al club. Bueno, bienvenido al club, perdona. Llevas jugando con Jessy todo el día. Ya, pero improvisando. Sí, sí, bueno, pues no se te da mal, ¿eh? ¿Qué te da mejor que a mí y todo? Espero que la estancia esté siendo agradable. Espero que no subiéramos la moto. A mí me han dejado que me quedase. A mí me ha llevado a tira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te da el perestro? ¿Qué te da el perro? Ay, muchas gracias. Gracias a mi suerte por el foro. No, 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 no. Pero, hombre, esto es para que todo el mundo no siga. No sé quién hay paraos. Ahí hay bien, hecho rombo. Así, así, así. Necesito saber que es como ando, eh Gracias tú por el polvo Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Pero hombre, eh, Niki, póngase bien ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Es que es difícil, eh ¿Parece mentira? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Qué hace por el polvo, Arry? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Poquito a poco llegamos al sur, eh Listo Madre mía Ya está, ya está, ya se acabó, ya se acabó, Jessy No, esto viene de tierra, probé Yo voy a entrar y me encuentro esto Hacemos la música Hola, Marduk ¿En qué estamos jugando? Pónganse, pónganse, pónganse Que se viene, que se viene Hola ¡Dante tía, Niki! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jessy, Jessy, Jessy! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dante t heroes, más gloria 4! ¡No, pero ya no se ha! Pónganse, mira ¡Socío, también es! ¡Socío, había puesto cerca en dos! ¡No, no! Bueno... Venga, vengase, vengase pa'ca, vengase pa'ca. Hola. Pues... es lo que te quiero presentar, ¿conocí? Bueno, a la... ¡Hey, habla a mi sobrina! No... ¿Qué es esto? No, que me había pensado. ¿Pero esto qué es? No, ya, eh, qué locura. Uff, yo creo que haces... ¿Pero qué es esto? Ay, no lo sé, yo me estoy volviendo loca. Pero, madre mía. Ey, Jim! Ayudadme, socorro. Yo no te veo el coche, hombre. Lía. ¿Esto qué es? Tengo una pregunta que es... Yo creo que se están pasando algo y... No me van a estar probando. Ayudadme, pero que se han fumado, que ya pudieran de caer un poquito pa' todos. Oye, Jimmy, pero tú no fumas. ¿Cuál es la siguiente canción? Mira, te quiero presentar a mi amiga. ¿Cómo se hace, Clay? Ay, vale. Ay, ¿qué te he visto antes? No me sé si es el nombre. Eh... Hola. ¡Evil! 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 ¡Evil!